Si contemplan la rampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. El suelo es un milagro y oficinas vacías, como en un equipo desierto. Y si observan la rampa y la imaginan que en tiempos de la industria del salite, verán a la mujer y al fomento musculo, al obrero se encarga, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un sepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se la murió. La culpa del obrero muchas veces, era el dolor antiguo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia, la ley del patrón morir, pues ley sangrada. También verán el pago que les daban, dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. No había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha, había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal se quedó pagando, ni por nada ven un aumento. Si contemplan la tampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la banda como fuera, sentirán desplazados los rincones.